Bueno, lo hemos dicho antes, nosotros vamos a apoyar siempre las decisiones que tome la Fiscalía. En este momento hay que tener en cuenta que los Mossos de Escuadra, igual que la Policía Nacional y la Guardia Civil, son policía judicial, son todos policía judicial sin excepción y por tanto tendrán que estar aquellas órdenes que les dé la Fiscalía o en su caso los jueces de guardia correspondientes. Eso entra dentro de la normalidad más absoluta, la obligación de la Fiscalía cuando intuye que se pueden cometer hechos delictivos. Es coordinarse y dar instrucciones a la Policía Judicial y por tanto esa reunión de la Fiscalía hoy con la Policía, la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra hay que verlo dentro de la normalidad del funcionamiento de la Fiscalía General del Estado y de las distintas fiscalías en defensa y en protección de la legalidad.